Música Bueno, comenzamos con nuestra primera clase En este caso vamos a trabajar imágenes exclusivamente en Lightroom Lightroom tiene una forma bastante diferente con respecto a Photoshop En cuanto a la organización, a la plataforma de trabajo Fíjense que tenemos módulos El de biblioteca, el de revelar son los más importantes En este caso tenemos mapa, libro, proyección, imprimir y web No le vamos a dar importancia por ahora a estos Tienen otro tipo de funcionalidades Pero al fotógrafo, al 99% de nosotros Lo que nos interesa es trabajar biblioteca y sobre todo el módulo revelar El primer paso para trabajar en este programa Es que debemos importar, es decir, traer las imágenes a el módulo biblioteca Es muy sencillo, simplemente tenemos que ir al ángulo inferior izquierdo Y presionar el botón importar De esta manera vamos a acceder a todas las carpetas y discos Que tenemos en nuestra PC En mi caso voy a buscar En el disco G Tengo edición, curso online Fotos para editar Ustedes van a tener directamente una carpeta que han descargado Que se llama igual a esta Clase 1, fotos para Lightroom Y como ven tenemos 15 imágenes Que estamos simplemente viendo Tenemos otras carpetas Por ahora simplemente estamos explorando, viendo Y en este caso nosotros podemos deseleccionar Para después tildar solo las que nos interesan Pero en nuestro caso vamos a tener seleccionadas todas Y vamos al botón importar Que ahora está en el ángulo inferior derecho Como vemos estamos importando las 15 imágenes Que están en alta resolución en el módulo biblioteca Es muy importante que nosotros hagamos el siguiente paso Vamos a archivo Y exportar como catálogo De esta manera este catálogo de 15 fotografías La vamos a poder siempre seguir editando Porque si no hacemos este paso Lo que va a suceder es que algunas imágenes aparezcan totalmente en gris Es decir deshabilitadas para la edición Por lo tanto es fundamental que vamos a exportar como catálogo Y acá lo que generalmente hago es buscar la misma carpeta Es decir clase 1 Y voy a colocar clase 1 Cat, es decir este archivo es catálogo Simplemente puedo ponerle cat, catálogo Pero con cat ya es suficiente para saber en la búsqueda Que estamos ante un archivo que es catálogo Es decir que vamos a tener 15 fotografías para editar Listo Ahora ya está exportado como catálogo Y vamos a pasar al módulo revelar En el módulo revelar De acuerdo a la imagen que nosotros seleccionemos Si seleccionamos por ejemplo La de la pareja de novios Voy a revelar Me aparece ya para trabajarla Vuelvo a biblioteca Selecciono la del paisaje de sonda Voy a revelar Y la tengo Es decir que puedo ir manejándome De el módulo biblioteca Que es donde construí el catálogo con 15 fotografías Y la que tenga tildada La voy a poder revelar Trabajar Editar En este módulo Revelar Perfecto Vamos a empezar por la 01 Que es un paisaje muy bonito De barrial Vamos a hacer clic Y vamos a ir a revelar Perfecto Generalmente nosotros cuando trabajamos En un paisaje Porque las primeras fotografías que vamos a editar Son exclusivamente paisajes Nos vamos a dar cuenta que Una de las situaciones más habituales Es que tenemos Mucha claridad Mucha luminosidad Una sobreexposición En el cielo Y por el contrario En la parte de la tierra Hay poca cantidad de luz Es decir La imagen está más bien Subexpuesta En esta zona Si nosotros trabajáramos En forma global La exposición Es decir Si yo bajo la exposición Puedo llegar a tener Un cielo correcto Pero Queda mucho más oscuro Todavía la parte de la tierra Por lo tanto Si aumento La exposición Para la parte de la tierra Quemo Sobresaturo El cielo Entonces La exposición La vamos a dejar Ahí En cero Y voy a trabajar Estos cuatro parámetros Que son muy importantes Y muy potentes De Lightroom Que es Las iluminaciones Sombras Blancos Y negros Es decir Voy a controlar La exposición Pero a través De cuatro variables Fíjense La iluminación Es lo que trabaja Si yo le doy Para el lado positivo Las zonas Los píxeles Que son más bien Claros Blancos Los voy a Sobre exponer En este caso Lo que necesito Es dar Para el lado Izquierdo Es decir Para el lado Negativo Para que La zona Del cielo De las nubes No queden tan Sobre expuestos Y empiezo Y empiezo A compensar El segundo parámetro Es el de sombras Si le doy Por el lado Negativo Voy a estar Generando mayor Oscuridad En las sombras Si le doy Para el lado Positivo Las aclaro Fíjense Como con estos Simples Dos Ajustes Ya estoy Mejorando muchísimo La fotografía Que puedo ir Comparando Con este botón Que es Alternar Entrevistas Antes Y después Este que dice Y En este caso Voy a continuar Con el tercer Parámetro Que es Blanco Le voy a dar Para el lado También Negativo Y negro Para el lado Positivo Para compensar Fíjense Lo importante De la edición Como una fotografía Que inicialmente Me daba Correcto Es decir La exposición 100% Correcta En cero La cámara En este momento Me dio cero Repito Pero Como estamos En una situación De un contraluz Muy fuerte Y con esta diferencia Entre el cielo Y la tierra Con tanta Sobre exposición Y sube exposición Respectivamente Necesito Si o si Procesar Editar Esta fotografía Acá Logré Una exposición Muy Correcta Y muy Equilibrada Compensada Entre el cielo Y la tierra Después Puedo Darle Mayor presencia Es decir Le voy a dar Como un Micro contraste Para darle Un efecto Más Si se quiere Pictórico Es decir Más parecido A una pintura Igual con Claridad Fíjense que Si yo le diese En el caso De la textura Para el lado Negativo Estoy como Desvaneciéndola Como un Efecto De sueño En cambio Si le doy Para el lado Positivo Genero mucho Más Contraste Y claridad También Le doy A dar Como un Efecto Más De HDR Es decir High Dynamic Crunch Que significa Alto Rango Dinámico Le puedo Dar Un poco Más De color En torno Al 20% A través De la intensidad Y saturación Es decir La fuerza Que va a tener Los colores Y Si bajo Voy a encontrarme Con otra Parte fundamental Que es El detalle Al detalle Generalmente Si yo le voy a dar Mayor enfoque En torno A 30 La reducción De ruido La voy a llevar A 15 Si modifico El enfoque A 40 La reducción La voy a llevar A la mitad A 20 Es decir Siempre va a ser El doble Es aproximado Pero La cantidad De enfoque A 40 Eso me va a generar Un poco De ruido Por lo tanto Tengo que Reducirlo A 20 Perfecto Una vez Que estoy Conforme Con mi Imagen Que está Acá a la derecha Editada Voy a exportar Voy a exportarla Es decir Sacarla del programa Para generar Un nuevo archivo Como hago Voy a Archivo Exportar En exportar Tengo la opción De Que sea En la misma Carpeta Que está Grabada La foto Original O puedo Buscar Una carpeta Específica Si busco Una carpeta Específica Voy a Tildar Elegir Voy a Buscar En edición En este caso Yo la tengo En edición Curso Online Fotos Para editar Y clase 1 Voy a Generar Una nueva Carpeta Que diga Editadas Clase 1 Entonces En esta carpeta Voy a Guardar Todas las Imágenes Que voy A trabajar Ahora Bien Ahora Voy a Bajar Y tengo Que ver Que El formato De imagen Este en JPG Las imágenes Que yo les pasé Las 15 Todas Están En JPG Para que no tengan Problemas Para editar Y visualizar Porque si es Archivo RAW Muchos No van a poder Trabajarlo Por la actualización Del programa Ya veremos Que opciones Hay De programas Y La calidad Debe estar Al 100% Y la resolución En 300 Ahora Si No tocamos Nada más Ya hemos Establecido Donde vamos A colocar En que carpeta Y vamos A cambiar El nombre Y vamos A colocar Por ejemplo Editada 001 Así se va a llamar Esta fotografía Le doy Exportar Y voy a buscar Efectivamente En el disco G En edición Curso Online Fotos Para editar Editadas Clase 1 Y efectivamente Acá Se encuentra La imagen Que acabo De guardar Ese sería El proceso De Liveroom Para Editar Una imagen A través A través De El módulo Como vimos Biblioteca Que vamos Seleccionando Las imágenes Y Revelar Llegando